¿Qué tal amigos de Cancún Channel? Nos encontramos con Susana Hortada, 22 años de militancia en el PRI, ¿costó trabajo dejarlo? Fíjate que es doloroso, pero bueno, reitero lo que comenté, yo no me voy, o sea, estamos aliados, traen la misma ideología, nueva alianza y pues la verdad son, lo que tú decías, son muchos años, muchos años de militar en el revolucionario institucional, pero bueno, hoy se da un cambio y pues vamos a echarle todo para adelante, vamos a trabajar fuertemente, como lo sabe ser Susana, tocando puertas, gestionando y resolviéndole la problemática a tantos ciudadanos que tanto requieren, a veces nada más que los escuchen y que les puedan resolver toda su problemática que tienen. Además de Susana Hortado que cambia a Panal, la asociación que diriges hace muchos años también, se va contigo, me supongo, ¿y cuántas afiliadas estamos hablando? Yo te puedo decir que hablaban de estructuras, tengo una estructura mucho, mucho, muy grande, porque ahora sí, con todo el tiempo que hemos caminado, hemos crecido y crecido fuertemente, y no solamente se habla de mujeres, se habla de jóvenes, se habla de adultos mayores, se habla de personas con discapacidad, se habla de una serie de individuos vulnerables que Susana Hortado ha estado apoyando y impulsando. Y que te quiero decir que todos los de la asociación están de acuerdo precisamente en que vamos a trabajar y que lo importante es trabajar para los quintanarruenses, como siempre lo he dicho. En su momento me voy a un partido que es un partido que convulga también con la ideología del revolucionario institucional y que bueno, ahí en esa trinchera estaré trabajando, trabajando fuerte para alguien muy importante. Y ese alguien importante es precisamente todos los hombres, mujeres y sociedad en general que requieren y que exigen que les den respuesta a tantas necesidades que tienen. ¿Cuál es el mensaje que le manda usted a las mujeres que ahora la ven cambiar? Siempre han identificado como el PRI y ahora se va al PANAL. ¿Cuál es el mensaje de ellos para que la sigan? Sigan a la persona, no al partido. Yo lo único que les quiero decir a todas y cada una de las mujeres que es el momento de nosotros las mujeres. Que aquí no importa precisamente color, religión o vestimenta, edad. Yo creo que ahorita todas las mujeres tenemos que salir. Hoy yo creo en los grupos, hoy yo creo en la equidad de género, hoy creo en la paridad de género y que hoy tenemos que salir adelante. A ti mujer, te digo, súmate, súmate a este esfuerzo. Cambia precisamente para que de alguna forma podamos hacer un cambio radical en este hermoso Quintana Roo, en este hermoso Cancún, que requiere la ayuda y que exige que todos los, ahora sí, todos los políticos, todas las autoridades puedan voltear a ver a este pueblo, que no debe ser un pueblo de primera, sino debe ser, digo, no debe ser un pueblo de quinta, debe ser un pueblo de primera. Gracias, Susana, por tu tiempo, como siempre. Muchas gracias. Nos vemos con la programación.